Y ayer fue el último día vigente para el pago de la prima, por lo que muchas personas acudirán a cajeros o corresponsales bancarios para retinar su dinero. Las autoridades entregaron una serie de recomendaciones con el fin de prevenir hurtos. Al retirar dinero, la recomendación principal es evitar la ayuda de personas extrañas. Cuando veamos alguna situación sospechosa o de personas extrañas, inmediatamente llamar a la Policía Nacional a través de la línea 123. Puede pedir acompañamiento policial para hacer transacciones bancarias. Si lo van a hacer al interior de una entidad bancaria y tienen desconfianza de alguna situación que les permita prever que van a ser objeto de alguna situación como es el fleteo o el hurto, pedir el apoyo a los cajeros para que la Policía Nacional les haga el acompañamiento a este lugar donde se sienta seguro. Otras recomendaciones son procurar no ser visto cuando digite su clave, no decir en público que hará una transacción y, en la medida de lo posible, hacer pagos electrónicos.